En Santa Fe se logra abrir un aula para terminar la escuela desde el Plan Nacional Fines. Está en la República de la Sexta y acuden más de 20 adultos que quieren terminar sus estudios secundarios. Este sería el Plan Fines Línea 2, que es para el cursado de esos años, porque nunca lo cursaron. Y con un cursado diario de dos horas y media, y realizando distintos trabajos con distintos docentes y docentas, y terminan este cursado y terminan los años. En dos meses terminan un año de tercero, cuarto y quinto, porque el plan es para personas que no deben nada de primero y segundo y tienen que hacer tercero, cuarto y quinto. Florencia volvió a estudiar. Viene con su pequeño hijo y carga con una historia de violencia familiar. Después de 20 años, busca una oportunidad para lograr un futuro mejor. Con dos hijos de distintos padres, con el primero judicializado en Córdoba, y bueno, con estos movidos de entre ir y venir, ahí pude recapacitar un poco en el sentido de que, bueno, sí o sí tenés que terminar el secundario para poder tener mayor oportunidad de laborales, y ya que es lo que más te exigen, sí o sí, el secundario completo. Y bueno, ya arranqué, así que espero que esta sea en 20 años, que intenté terminar el secundario, entre segundo y tercero, porque bueno, ya tenía una edad también en la que ya podía trabajar y también se me complicaba, así que bueno, esta no la quiero desaprovechar. Así que estamos cursando cuarto, ya después tendría que esperar también la posibilidad de, bueno, de poder, mediante este método, poder terminar quinto.